¡Ay, Barbie, no me contesta! ¡Hola, Barbie! ¿Qué estás haciendo? Nada, Isabel. Estoy organizando un poco el cuarto de Chelsea. Y después nada, no tengo planeado nada. ¿Por qué? ¿Tú qué vas a hacer hoy? Barbie, yo estaba pensando. ¿Por qué no hacemos un picnic? Isabel, ¿sabes que yo estaba pensando lo mismo? Porque estás en un día fantástico. Y ayer sacamos el camper del taller. Podemos mirar que nos quedó súper chévere. Hacemos un poco de piscina, un poco de naturaleza. ¿Qué te parece si nos encontramos en el Parque Loasis? Loasis. ¿Te gusta ya? ¡Claro, Barbie! Me parece una excelente idea. Nos vemos allá al parque en una media hora. ¿Qué te parece? ¡Chao! Bueno, Chelsea, ya llegamos al oasis. ¿Te gusta, amor? ¡Claro, Barbie! ¡Me encanta el oasis! ¡Está muy lindo! Mami, pero yo no veo a Isabel. ¿Dónde estará? Bueno, chicas. ¡Armar el camper! ¡El día es muy lindo! ¡Vamos! Y tú, Chelsea, no te preocupes. Que Isabel ya viene. ¿Seguro? Sí, papi. Estoy segura. Yo también. Hoy preparo yo el almuerzo. Va a ser una gran sorpresa. ¡Chao, Barbie! ¡Chao, Chelsea! ¡Chao, Ken! ¡Chao, Isabel! ¡Llegaste apenas por el almuerzo! ¡Mira qué asado delicioso estoy preparando! ¿Te gusta? ¡Hola, Isabel! ¡Me ves! ¡Aquí estoy acá en la piscina! ¡Chupi! ¡Hola, Isabel! ¡Yo pensé que ya no venías! Porque ya es mediodía y me dijiste que venías en media hora. Pero bueno, por lo menos llegaste y nos hacemos un poquito de compañía. ¡Ay, discúlpenme, chicos! ¡Es que llegué un poco tarde! No te preocupes, Isabel. Lo importante es que estás aquí. ¿Quieres asado, hamburguesa o mazmelo? Que también ya están listos. Mira. ¡Delicioso! Bueno, bueno. Ya. Viene que está listo. Bien, Chelsea. Bien. Sécate y viene a comer con nosotros. ¡Chelcy! ¡Ven a lavarte las manos! ¡Ya voy! ¡Me seco y salgo! Lavamos las manos con agua y jabón y secamos. ¡Mmm! ¡Ken! ¡Qué hamburguesa tan deliciosa! ¿Sí te gusta? ¡Muy bien! ¡Guau, Ken! ¡Te quedaron estas hamburguesas espectaculares! ¡Gracias, Isabel! ¡Mmm, papi! ¡Qué delicioso que cocinas! ¡Papi, pero yo quiero un mazmelo! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¿Chelcy me das uno? ¡Claro que sí! ¡Mmm! ¡Están muy ricos, Chelsea! ¡Isabel! ¿Podemos hacer un paseo? ¡Sí! ¡Vamos! Bueno, barriga llena, corazón contento. Yo me voy a hacer una siesta. ¡Chelcy! Báñate los dientes primero antes de ir con Isabel. ¡Mmm! ¡Guau! ¡Qué lindo paisaje! Voy a tomar unas lindas fotos. ¡Ay! ¡Me dio pereza! ¡Ay! ¡Y un poco de dolor de cabeza! Creo que voy a descansar también. ¡Mira, Chelsea! ¡Estas tortugas tan gigantes! ¡Uy! ¡Sí, Isabel! ¡Yo no habría visto unas tortugas así tan grandes! ¡Qué emoción! Mira, Chelsea se durmieron. ¡Ken y Barbie! ¡Sí! ¡Ven, Chelsea! ¿Vamos a la pasión un rato? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Yupi! ¡Mami, tengo hambre! A ver, Chelsea, tenemos huevo, un poco de cereal leche. ¡Ay! Y un poco de patilla. ¿Quieres patilla? ¿Y quién todavía durmiendo? ¿A qué hora se despertará? ¡Sí, mami! ¡Quiero patilla! ¡Ya te la llevo! ¡Mmm! Esta fruta es mi fruta favoritísima. Barbie, yo creo que está ya un poquito tarde. Sí, Isabel, son las seis y media. Creo que voy a despertar a Ken. Y nos vamos. Isabel, ¿me ayudas a desmontar el camper para regresar a casa? ¡Claro, Barbie! ¡Sí, Barbie! Barbie, ¿viste qué día espectacular que hicimos? Sí, Isabel, fue espectacular. Muchas gracias. Hace rato que no se me ocurrió este plan. De nada, Barbie. Isabel, esta semana te llamo para ir un poco de compras. Me encanta hacer compras contigo. Bueno, Isabel, muchas gracias. Nos vemos pronto. ¡Gracias, Isabel! ¡Nos vemos pronto! ¡Chao, chao! ¡Nos vemos pronto! Será para volver a dormir, porque te la pasaste toda la tarde durmiendo. Bueno, lo importante es que todo lo pasamos bien. Bueno, amiguitos, ¿les gustó mi camping de Barbie? Suscríbanse a mi canal y déganmelo un like. ¡Chao! Nos vemos en el próximo video. ¡Y sonríe siempre! ¡Adiós! ¡Besitos! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós!